¡Oh! ¡Hola chicos de acá! ¡Sanmuitoros! En un nuevo gameplay estamos en Call of the Dream of Warfare 2 Como siempre ya saben que estamos subiendo Un día por medio Este juego y el otro día Pues estamos subiendo lo que es El El Counter Strike o sea lo que sea Uff lol y me los quitan a todos Por favor Yo quiero estas armas ¡Oh! Madre Yo no se... Ah creo que se dispara Con los dos clics no sabía bueno 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 No sé que me pusieron ahí pero Estoy como pendejo Uff sí que arma lleva por Dios Cariño mía Uff está buena La cadencia de esto es como la Penda mental del Counter Strike en serio Llamenme loco pero Esta arma Es la señora No como Uff madre no yo no me aparezco Porque me paguen mijo No como la M16 del De... De... ¿Cómo se llama? Del... Advanced Warfare Que... ¿Por qué no subo poco más? Advanced Warfare... Uff me asustó Porque básicamente No encuentra Ni una maldita partida En serio No encuentra O sea Ni una Ni... Ni media partida Encuentra Creo que voy a ir a rushar Un poquito por allá A ver si hay alguien Y solo sabía que había alguien Ok Voy a lanzar Alguna que otra Uff... 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 Que... 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 Drog... Eeeh... 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 Y eso es lo... Malo Uff... Yo digo Visco Y mírenme a mí Por Dios Jesucristo Redentor Yo no sé Qué pasó ahí Ni todo Pero bueno Caso... Ah es que Tengo un Predator Bueno ya Ya lanzo Lo voy a poner acá Y ala Qué buena Cancelación Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Tiro en la cabeza Hay otro Uff... Uff... No tengo bala Carajo Lance la granamal Lol No ya Vamos a hacer Riklo Y vamos a lanzar Esto Dejente Uno Dos El helicóptero Mierda Mierda La cagué Ya que podía Tirar el helicóptero Lance Dos Cosas O sea Por matar Es que si he matado El helicóptero Me dan más puntos Evidentemente Pero pues La cagué Y me lo quitan Claro Asistencia No está Campeando Y el otro Campeando En este mapa Hay más camperos Que en todos los Jaloturi Unidos No mentiras Tampoco Tampoco Agáchate Compañero Cuerpo de tierra Bloqueado Cómo así Cómo así Agáchate Vamos a ver Si los podemos Coger en su Respawn Ay carajo Cómo me disquí Es que Yo no sé Por qué llevan Esa arma Me pongo la RP Y yo no mato Ni a Jesús No mentiras Yo no mato Ni a otro Arreglado Ay carajo Ahí también Lo aturdí a él Que es lo bueno No carajo Estaba atrás Mi compañero No lo mataron Porque estaba El camufladito Maratón Pro Por correr A ver Que no haya nadie No hay nadie Al parecer O sea Cosa Por acá No Van a preguntar Cómo lo maté Pues no sé Decarga Compañero No En carajo Estabas Compañero A ver A ver Ush Baja con la CR Esa arma Es muy precisa Y mata Muy rápido En serio Alguien se llama Deyer Esa banda De rock Hardcore Metal Me gusta Demasiado Es que Muy bien Acogió Ese rifle Y ganamos Y todo Con todo Lo frenético Que estuvimos Y bueno Chicos Like por todo Si les ha gustado Nos vemos mañana Ya saben Y hasta la próxima Adiós Ya saben que para Para grabar una partida Esta se demora Mucho Dejericite